O poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero que la sangre corra protegiendo. O poniendo el reino, aspa de borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tecios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Lucha por tu hermano, muere por tu reino.